Música Bueno Roberto, hoy celebrando este edificio, pero como dijiste anteriormente, un edificio que se llena de amor, de cariño, contanos qué significa para el municipio esta apertura. Decíamos que la educación es transversar a todas las áreas e inaugurar edificios, como decíamos recién, con mucho corazón, con espíritu, con mucha alegría, con el aporte de mucha gente, por supuesto, en este caso la Fundación América, la SAPEN, con la directora de los jardines, bueno, con todos, los papás, las mamás, los chicos en el medio jugando, la verdad que es lo más hermoso que nos puede pasar. El año pasado inauguramos un edificio propio en el Bergel y ahora estar acá en este espacio, con el jardín creciendo, en este lugar que es tan simbólico ya para todos los lavallinos, como es el ceil, el jardín que estamos inaugurando, la Casa de la Cultura, la biblioteca pública, la escuela, el parque de los niños o de la niñez, el parque nativo, la verdad que para nosotros es maravilloso y lo disfrutamos y bueno, es tarea de todos, siempre decimos que es tarea de todos, por supuesto, de hacerlo, construirlo, pero también de cuidarlo. Y justamente, como también lo comentábamos hace un ratito, la educación atraviesa o es transversal a todas las áreas y si trabajamos bien en la educación, en la niñez, por supuesto que vamos a tener jóvenes sanos, preparados para que puedan seguir haciendo que nuestro departamento crezca y se siga desarrollando. Así que muy contento por esto y felicitar a todos los que han aportado y por supuesto van a seguir aportando para que este jardín y nuestro departamento siga creciendo. Bueno, Gabriela, hoy en La Valle, concretando esto que comenzó hace un añito, que es la inauguración de este jardín maternal. Contanos un poquito qué significa para la Fundación. Bueno, estamos felices, cada vez que somos parte de un sueño de alguien más, nos los apropiamos, así que es parte de un sueño nuestro también, generar esta casa para, o sea, casa entendida como hogar, ¿no? La casa propia para este jardín maternal y para este CAE que funciona hace 13 años, para nosotros es un privilegio. Así que desde la Fundación Grupo América, junto a la Intendencia de La Valle, estamos absolutamente contentos y agradecidos de haber formado parte. Vos sabés que una fundación, su leitmotiv es esto, ¿no? Es tratar de generar lo que uno pueda por otro. Así es que nosotros trabajamos con distintos ejes, uno es educación, salud, deporte y medio ambiente. Esta vez nos tocó la educación, que es primordial para los chicos y vamos por muchos más proyectos este año, así que estamos inaugurando otras obras. Así que, pero, más que agradecidos, que después de un año pandémico lo podamos estar haciendo, ¿no? Con el esfuerzo de todos. Gracias. 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 Gracias.